Contame, ¿qué te deprime? Los festivales escolares. Los festivales escolares. Lo que pasa es que son súper aburridos. O sea, francamente, son o por audios. Tengo una hija aquí, pero este... La hija está... ¿Qué edad tiene tu hija? Oye, tiene mi... Y yo echándole todas las ganas, bailándole a mi mamá y me acabo de enterar a mis 22 años que la aburren los festivales. Muy bueno. ¿Y qué es lo que te deprime de los bailes escolares? Que son aburridos, que tenés que hacer como que... ¡Ay, qué bien que bailaste, hija! Sí, y están aplaudiendo a todos los niños, luego viendo cómo están llorando, no lo hacen bien, se queda parado, si no tienen que poner cara de que les gusta, pero la verdad es que son muy aburridos. Bailan mal, claro, porque no es que es una muestra de danza. Es el colegio. Que no tienen por qué bailar bien. Que te hagan ejercicio de matemática y ahí sí lo juzgás. Pero claro, están bailando y decimos cuando descubren a los padres, luego... Dejan de bailar y saludan nada más. 22 años tiene. Sí, y saludan nada más. Hola. Hola. Contame, ¿qué te deprime, amiga? Bueno, yo conozco muchas personas que son fans, fans fans de la película de Spirit, la del caballo. Y a mí me deprime horrible porque me recuerda una vez cuando me abandonaron en la primaria. Pará, ¿pero vos eras un caballo de chiquita? No, no, no. ¿Cómo linkeaste esas dos cosas? Bueno. Porque quedó un hueco en el medio que lo vas a rellenar ahora, espero. Es que... Pará, perdón. Es una película, es caricatura, es dibujito animado. Sí, 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 la odio, la odio. Ok, ok. Es que, a ver, cuando yo estaba chiquita, en mi escuela había algo que se llamaba estancia y después de la hora salida... ¿Estancia? Ajá. Que es donde están los caballos, justamente. Ok, ¿y? No, pues... ¿Y qué significa la estancia? Después de la hora de la salida normal de la primaria, habíamos pobres estudiantes como yo, que nos quedábamos a comer ahí y hacer la tarea. Ok. Y después... ¿Pero por qué pobres estudiantes? Es que pasaban por mí siempre acabando de hacer la tarea y nunca me podía quedar a jugar. Ah, ¿sólo te quedabas así a la tarea cuando venía el momento de la felicidad? Exacto. Ok. Comía, hacía la tarea y luego pasaban por mí, a excepción de este día trágico. ¿Qué pasó? Que yo siempre me iba de la escuela cuando todavía era de día, pero esa vez ya, neta, era el atardecer y a mí me daba mucha ansiedad pensar que... Yo dije, mi mamá ya me dejó aquí, ya no va a pasar por mí. Bien. Y yo era tan ansiosa que iba con la señorita como siempre estaba ahí en la dirección y le decía, mi sormita, ¿podría llamarle a mi mamá, por favor, para ver si ya va a pasar por mí? ¿Y ella qué te hacía? ¿Cómo limpiás con un caballo? A ver, perdón, que he olvidado la parte más importante, que después de que acabamos la tarea y salían a jugar, había algo que se llamaba puneros y ahí ponían películas. Entonces ya solo se quedaban los rezagados y ponían películas distintas. Entonces ese día que yo me quedé pusieron espíritu y yo solo estaba ahí viendo la película con tres niños más. Así, ¿va a pasar mi mamá por mí o no? Ya me quedé aquí a cerrar la escuela con la directora. Y con tres niños más, o sea, eras vos más esos tres niños. ¿Y a quién fueron a buscar antes? ¿A vos o los tres niños? No, yo fui de las últimas. O sea, yo prácticamente cerré la escuela. Hacerlo en un boliche, en una disco, es canchero. No pasa nada, pero a los nueve años. Es como, me quedé hasta lo último, eh, vamos. No, en la escuela era como... Y aparte como siempre están, la escuela era antes un panteón, un circo. Eso no entendió nadie a qué te referís. Bueno, que en mi escuela antes todo el tiempo decían, no, es que la escuela era un panteón, era un circo y siempre le iban cambiando. Pará, 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 pará. Lo tiraste como algo alternativo. No, 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 al contrario, gracias a vos. ¿Un panteón es un cementerio? Sí, así justo. O sea, había leyendas de que la iglesia antes había sido un panteón. Te pululaba por ahí, sí. ¿Y eso te daba miedo? Más o menos, siempre me gustó como todo lo paranormal. ¿Y por qué lo mencionaste como algo negativo entonces? No nos confundas. ¿Y que fuera un circo qué tiene de malo? Que había caballos, como espíritu. No, los payasos, los payasos también me daban miedo. ¿Te dan miedo a los payasos y no a los cementerios? Es verdad, hay más payasos asesinos que muertos asesinos. ¿Cómo te llamás? Yael. Sí. Hace como un mes fue la primera comunión de mi prima. Ok. Y bueno, hicieron una comida después. Ok. Yo agarré, me puse una camisa, un short y tenis porque hacía mucho calor. Ok. ¿La indumentaria correcta para una comunión? Vestido de Messi fuiste. El tema es que mi novia se molestó mucho que fui en short. Y, pero, como a la semana, a las dos semanas fui a otra comida y me llevé una playera cuello polo, el mismo short y los mismos tenis y me dijo que iba más elegante a la comida de mi amigo que a la primera comunión de mi prima. Para lo básico que somos nosotros con la vestimenta, ya que hay un cuello acá es el siguiente nivel de elegancia. Así que tiene razón, amigo. O sea, que quede claro que en ninguno de los dos estabas elegante, pero que un cuello es más elegante. Fuiste vestido como un niño. O sea, a la comunión fuiste vestido como los amigos de la comunión. Te metiste en el pelotero también. Ella, caigas todo sucio, así todo transpirado. Y, vamos, ¿quieres venir a jugar? No, no, no. Estoy con mi familia acá, vení. ¿Vos sos consciente de que no fuiste suficientemente elegante a esa comunión? Sí. Ahí está. Ella está muy contenta en este momento. Lo que acaba de vivir ella es lo más cercano a un orgasmo desde esa comunión. Sos consciente de que no fuiste elegante, le acabás de dar razón a ella, y con eso ella ya tiene, ya está, ya le alcanza. Y sí, fuiste un poco, levemente, menos desastroso, no más elegante, llamaría yo, porque el cuellito ese le da como cierto, como que se acerca más a una camisa, eso. Pero, amigo, comprate ropa de adulto, crece, ¿está bien? Está bien, gracias. De nada. Ella no tuvo que decir nada y ganó, ella. Mi novio, desde que lo conozco, no me deja poner música en el carro. Él es el único que pone música en el carro. Ok, ok, Jimena, ¿está acá tu novio? Sí, está a mi costado. Ok, ¿cómo se llama? David. Ok, ¿y el carro es de él o es de ambos? Es de él, pero dice que su música es superior a la mía. Ok, ok, me sirve. Vamos a hacer así, vamos a dejarlo... Pásame con él, a ver, un segundo. Hola. Hola, David. Vos decís, bien, ¿vos decís que tu música es superior a la de ella? Sí, un poco. ¿Eso basado en vos o basado en es objetivo lo que vos decís? No, las dos. Las dos, ok. ¿Vos decís que si la mayoría de la gente escucha ambas músicas, dice que la tuya es superior a la de ella? Definitivamente. Ok, ok. Ok, David, vamos a hacer una cosa, para que sea justa la cosa, porque vos decís que es objetivo y que la gente votaría por vos. Tenemos un montón de gente a disposición que no está haciendo nada. Vos, para ser una buena persona, una buena pareja, un buen ser humano, ¿vos estás de acuerdo en dejarlo a votación popular y que si gana los temas de ella, la música de ella, vos tenés que darle la razón y que la música de ella suene también en el carro? De acuerdo. Ok, perfecto. Vos y ella me van a decir tres bandas de música que son las que suenan en el carro y la gente va a votar. David, decime tres bandas que escuches vos. Sí, es Radiohead. Guárdense, guárdense, guárdense la alegría. ¿Cómo se llama de vuelta esa banda? Radiohead. Radiohead, ah, el Radiohead, ¿la otra? Es Arcade Fire. Arcade Fire, ¿y la otra? Es The War on Drops. ¿De? The War on Drops. The War on Drops. Ok, ok, sofre careta. Ok, War on Drops. Ok, pasame con la niña. Hola, ya. Hola, decime tres bandas. Bad Bunny. Ok. Karolgi. Ok, esforzate en la tercera. Fake o El Fercho. El Fercho. Pero difícil, amiga. Yo intenté ayudarte, ¿eh? Hubieran me echado un Beatles ahí en el medio. Tirabas las dos bandas que te gustaban a vos y después metías, cuí. Y subías un poquitito la votación tal vez. Pero bueno, por ahí a la gente le gustan los mismos bandos. No lo sé. Tenemos, por un lado, lo que le gusta a él y por otro lado lo que le gusta a ella. Vamos a hacer votación. ¿Están de acuerdo? Aplaudan, por favor, los que dicen que está mejor la música que escucha él. Ok. Y aplaudan, por favor, los que dicen que está mejor la música que escucha ella. Qué lástima, amiga. Si cambiabas el Fercho por Elton John, yo creo que tenías un par de votitos más. Pero no estuviste astuta ahí. Pero bueno, igual debo decir que si bien ganó él, no fue 90-10. Yo creo que estuvo en un 60-40 más o menos. Y así va a tener que ser la música que se escuche en ese carro. El 60% de la música la elige David. El 40% la elige ella. ¿Estamos de acuerdo los dos con eso? De acuerdo. Perfecto. Listo, mira qué fácil que hayan recibido. ¡Mira, amiga! Contame. Mi mejor amiga... Sí. ...tiene a su mejor amiga... Sí. ...que me robó. ¿Te robó? ¿Tu mejor amiga está acá? Sí. Ok, ¿cómo se llama ella? Andrea. Ok. O sea que ella es tu mejor amiga, pero vos no sos su mejor amiga. No. Ok, ok. Ok, está perfecto. No hace falta que sea recíproco. Está bien, ok. Está bien. No importa. No importa. De hecho, está perfecto. Bueno, su mejor amiga te robó. ¿Qué te robó? ¿Qué tarjeta de fe? Ah, estamos hablando de un crimen federal. Exacto. Ok. Ok, ¿te robó la tarjeta y la usó? La cosa fue así. Dale. Era el concierto de Daddy Angel. Ok. Entonces estaba en la preventa. Entonces esta morra agarra mi tarjeta y paga sus boletos con mi tarjeta. ¿Pero cómo agarró tu tarjeta? Bueno, es que ya traía mis datos, porque le pedí un favor un día para comprar los boletos de Bad Bunny. ¿Vos le diste tu tarjeta? Sí. ¿Y ella usó esa tarjeta para sacar esos boletos? Sí. Ok. ¿Y cuál es la discusión acá? La discusión acá es... Yo ya no le hablo a ella, obviamente. Está bien. Pero sigue siendo amiga de mi amiga. Ok. Ok. O sea, tu amiga... Y nos encontramos. Ok. Tu amiga sabiendo que su amiga te robó a vos, sigue siendo su amiga. ¿Vos qué es lo que quisieras? ¿Que ella corte el lazo con la ladrona? No, no, no. ¿Qué, qué, qué, entonces? No sabés bien qué querés. Es que el problema es que la veo seguido y ahí está. ¿Y pero por qué la ves? Porque la invita. Ah, vos lo que no querés es que la invite cuando vas a estar vos. Probablemente. Ay, ¿por qué haces todo tan ambiguo y amplio? ¿No querés? Ponete firme, si no le voy a robar yo también a la tarjeta, amiga. Sí, sí, sí. A ver, vos lo que querés es que tu amiga... Dejé de invitarla. Cada vez que va a estar con vos, lo invite a su amiga. Sí. Ok, pasame con tu amiga. Hola. Hola, amiga. ¿Te podés comprometer que cada vez que vos vas a ver a ella, no traigas a la ladrona? No puedo comprometerme tal cual. ¿Por qué? Porque ambas son mis amigas. Pero la otra le robó. ¿Vos sos consciente de que la otra le robó? ¿Sos consciente? No le robó tal cual. ¿Uso su tarjeta para...? Pausa. Mi amiga es demasiado confiada por dar los datos completos de su tarjeta. Sí, sí, pero si yo dejo mi teléfono acá arriba y un amigo me lo roba, ¿me lo robó igual? No, no, yo estoy de acuerdo. Ah, o sea que estás hablando al malo. Pero supongo que se tendrán que ver cuando tal vez sea mi cumpleaños. Yo no quiero que sean amigas de nuevo. Ok, ok, en tu cumpleaños vale, en tu cumpleaños vale, la que fue robada, por ahí no basta tu cumpleaños porque va la otra y festejan otro día. Es que las dos van. Ok, pero ahí ya, ella ya sabe que tu mejor amiga va a ir a tu cumpleaños. Y ella ahí va a tener que elegir. Pero digo, en el resto de las juntadas que sabés que va a estar esta pobre, confiada, ¿podés no traer a la otra aprovechadora? Sí, se ha hecho. Se ha hecho, pero lo podés seguir haciendo en un futuro. Se va a intentar. Dios mío, las odio. Pasame de vuelta con la primera. Ok. Amiga, no te quiere tanto ella vos. Hoy no. Quiere más a la otra, que es una ladrona. Y si te pones a indagar un poquito, seguro que ella también te robó. Así que... Firmate después en el resumen de la tarjeta a ver quién invitó los tickets acá y te vas a sorprender. Gente, buenas, gracias. Muchas noches. Muchas noches. Gracias.